Pues aquí continuamos contigo en navidad en canal 10 televisión ha llegado el momento de que las más pequeñas den sus opiniones sobre estas épocas finales del año que todos estamos viviendo en este en este mes de diciembre y comienza ya la época navideña vamos a saludar a nuestras cuatro jóvenes con tertulias hola chicas vamos a saludar a Hernández García que viene del colegio César manrique tiene nueve años verdad leira sí qué tal cómo estás bien bien muy bien vamos a saludar también a paula fabiola hernández villa vilaseca que tiene ocho años y viene del colegio de las chumberas en la labura verdad cómo estás muy bien bueno saludamos a carlota castillón saldívar que tiene cinco años y que viene del colegio toscal longuera verdad sí cómo estás bien bien mira tú cumples dentro de poco no que me lo dijo me lo chivo un pajarito bueno y saludamos también a lana vázquez rey que tiene seis años y que viene desde el colegio metencur y molina verdad sí cómo estás bien bien bueno han venido muy combinaditas las cuatro del rojo amarillo rojo amarillo que coincidencia no bueno chicas acabaron ya el colegio no están a punto mañana mañana y mañana hay fiesta o no sí sí vamos a participar en espectáculo sí sí venga pues cuéntenme qué va a ser cada una venga por ejemplo cantar cantar y un tema dos varios y dos y has tenido mucho tiempo para ensayar dos semanas bueno está está bien está bien y tú paula y mañana vamos a poder llevar papas alcohólicas y has tenido que ensayar mucho estas últimas semanas y tengo que hacer uno de música y otro inglés les ha costado esfuerzo eso mucho para el inglés pero sí que el inglés a veces se atraviesa claro y hay que aprendérselo de memoria las canciones sobre todo bueno carlota y tú cómo cómo has estado ensayando mucho tiempo estos días si está enseñando la canción de burrito sabanero un villancico que bien y tienes nervios para mañana si tuvimos que hacer unos regalos cada uno sabe de papel así así van a ser un amigo invisible o algo así no y entonces has tenido que ensayar durante mucho tiempo sí madre mía y alana tú vas a ver mañana y qué es lo que vas a hacer nos puedes contar algo voy a cantar una estrella sin nombre y un tema que nos inventamos de inglés que estupendo ya han tenido que ensayar mucho sí y les cuesta ensayar o es divertido divertido es divertido no claro no estamos sentados en la mesa no haciendo tarea ni es mejor ensayar y moverse no bueno chicas en casa ya saben ustedes que en todas las casas de navidades hacemos el portal o montamos el árbol o las dos cosas ustedes que han hecho este año pues yo he montado solo el árbol y hace muchos días ya que lo montaste unos cuantos bueno han sido previsores en casa no pero bueno lo montado en diciembre sí bueno y quién más montó árbol ya en casa yo yo sí y el belén alguien montó belén no bien pero no de eso es que está todo no uno chiquitito al lado del árbol en una estantería en una estantería bueno pero pero está bueno chicas y como les ha ido que estábamos hablando de la actuación del colegio yo supongo que algunas ya les habrán dado notas y otras están pendientes no como valoran ustedes creen que les va a salir bien la cosilla a mí me lo dieron bien sí y fue todo bien sí tú paula a mí porque todavía no me las han dado pero yo creo que me las dan mañana porque si no y qué intuición tienes que todo va a salir bien bueno inglés un poco hay alguna que está un poco más flojita bueno pero con esfuerzo nos queda todavía el 2020 no creo que inglés y matemática están ahí que con un poco de dificultad bueno pero con el esfuerzo todo todo se consigue verdad y carlota tú crees que vas a probar todo bueno sí sí verdad pero la fruta a mí no me gusta vaya por dios ninguna fruta llamada el plátano solo el plátano el plátano tiene mucho potasio para aprender muchas cosas también la manzana está muy bien está muy bien y alana tú esto y tú tú crees que te va a salir bien la cosa con las notas y todo eso este año ahora sé que sí porque me las entregaron hoy y qué tal fue todo bien pues estupendo tengo que practicar un uno tengo que practicar inglés bueno es que es importante que hablemos inglés verdad porque te puede ayudar a ir a los países como harry potter que tienes que saber que dice muchas canciones que son en inglés también en esta isla hay muchos turistas también entonces para conocer a gente hay que saber hablar inglés bueno y ya han hecho un trabajo de redacción a los reyes magos o a papá noel porque yo me imagino cosas y digo ya ellos habrán escrito alguna alguna cartita no yo ayer nosotros en el cual no escribimos cartas yo hace mucho tiempo un plato yo le hice como un plato con un forro rojo con un reno pegado y un montón de copos blancos y negros y ustedes creen que se van a portar bien los reyes este año en casa les dejan los dos o solo uno los reyes y papá noel o tres papá noel me dejaban un detallito y después los reyes me dejaban regalos chachi ustedes como la cosa no sólo los reyes pero no claro no el mismo día no 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 es el día 25 por la mañana el 26 es tu cumple no claro bueno claro a veces hay papá noel a veces llega el día 24 por la noche en la cena verdad y otros días el 25 eso en alemania miren y van a ir a ver la cabalgata de los reyes sí sí pero es difícil portarse bien porque si no los reyes magos te traen carbón las cosas que si yo un día las rocas yo un día me con mi carbón que era está bueno está claro porque es un poco dulce pero si los reyes te traen carbón sabes lo que significa que te ha portado mal pero si te traen 100 carbón es que te ha portado mal mal si te traen 100 carbón es que te ha portado fatal pero eso es que no se me trajeron carbón pero de chuche claro de chuche claro eso es un aviso que van a venir hoy que van a venir y que si no te portas bien vienen sólo con carbón no pero yo digo de que sólo te regalen carbón entonces eso es que es hecho las cosas fatal claro el carbón era para engañarnos para que se den cuenta y que si no nos portamos bien cuando abrí la primera caja y veo el carbón y yo digo no me trajeron nada más quiere decir cuando yo era pequeño si me encontraba el carbón ya llorábamos todo el día y nos daba tristeza ver el carbón y yo un día cuando me vi el carbón cuando me lo dieron yo no me porté mal lo que pasé y mi mami me acuerdo como algo así que me dijo que que era para comer y yo te estaban haciendo una broma claro entonces no tengo ganas de llorar ah claro me lo voy a comer en vez de llorar es que es que práctica eres tú carlota bueno chicas y después otra cosa que viene después de las navidades y todo eso son los carnavales ya madre mía yo tengo el disfraz preparado pero que no se lo ha dicho a mi mami que lo quiero que lo hagamos pero se lo quiero decir pero no lo he hecho ¿y en el colegio hacen murgas ustedes o no? murgas yo no hago nunca a veces yo no hago porque nunca han dicho nada de murgas en mi colegio y por si acaso que yo no se que es una murga ah no sabes lo que es pero me hablan mucho de una amiga mía de un acomedor de una acomodora me hablan mucho de las murgas pues mira las murgas son como equipos de gente que se suben al escenario en carnavales a cantar canciones y bailan y bailan y se disfrazan eso es lo que pensé yo un día cuando lo vi todo es divertido en realidad lo de las murgas ¿no? ahora no me esta dando nada vergüenza salir por la tele claro porque ves que es normal que estas hablando conmigo y que no pasa nada en realidad aquí no te enteras no claro no te estas dando cuenta verdad que las estas grabando no te dan nada de cuenta porque estas mirando para otra persona y no estas mirando para la cámara claro y no estas mirando para las cámaras claro porque yo pensé que iba a ser muy sé en cada turno en una y yo ay dios que vergüenza pero no iba a ser en grupo ustedes creerán que iba a ser como un debate serio de los mayores si si no pero no y digo ay mamá esto va a dar vergüenza si estamos en navidad hay que ser más divertidos si no los niños que los ven en casa no se divierten si solo somos los mayores hablando ¿no? en navidad hay que portarse bien porque un día un día me han dicho que mi abuela que mi abuela no no que un día la madre y mi abuela me han contado como algo así que se ha comido un montón de chuches y los reyes malos le vieron ahí con las dientes a ver si claro eso es que le cayó carbón dulce si carbón que le cayó carbón dulce y le pusieron carbón y me dijeron o no dijo mi tía pero miren chicas a ver y a ustedes cuando les dijeron que iban a venir a la tele se pusieron nerviosas o no? si no a mi me yo me puse tan nerviosa porque me puse un poco triste porque era osea mi mami me dijo que no se que nada no se que no se cuando que era mañana y yo claro pero y como pensaban que iba a ser pues como creían que iba a ser esto de la tele a mi cuando mi madre me dijo yo aburrido aburrido y te estas aburriendo? no no verdad es como divertido no? osea no mi madre me dijo que iba a salir por el hotel y fue y me puse alguien bueno pues yo creo que ustedes son unas chicas del 10 que están saliendo en canal 10 eh eso ya lo pueden decir yo cuando mi mami me lo dijo yo me puse así tan nerviosa y yo me puse ay mamá si va a salir una que pasa me da una vergüenza pero mira ya como han estado aquí si el año que viene vienen ya no están nerviosas no? no no como que el año que viene o las navidades que viene si seguimos en esta tele ustedes pueden venir a hablar otra vez de navidad verdad? si podemos decir un día estamos bostezando claro y así ya son las reporteras de canal 10 además eso ayuda para ser youtuber como ellos claro ah quieren ser youtubers yo si yo si yo me estaba haciendo aquí cuando estaba preparando aquí estaba espiando a todas las mamis por aquí si te viste haciendo algún video tu no quieres ser youtuber? no no? no yo si quiero porque ahora veo a todas las youtubers por ahí veo a todos los youtubers por ahí haciendo cosas y que veo que me han dicho por ahí una gente me han dicho que tienen un montón de dinero a la youtube bueno pero esos son muy pocos los que tienen mucho dinero son muy pocos cuando a mi cuando bueno cuando a mi me dijeron que yo me iba para madrid en octubre ehh pues yo creía en madrid hay un montón de youtubers y yo voy a ver si encuentro alguna por ahí yo ya soy youtuber ya eres youtuber madre mía si? yo yo y que tal estas? y haces muchos videos? nada me has hecho uno bueno esta bien bueno es que se empieza por uno verdad? bueno ya veras que dentro de poco vas a tener como 100.000 seguidores claro pero y ustedes que es lo que piensan que van a ser de mayor? solo youtubers no? no yo quiero ser fotógrafa fotógrafa que chachi pues yo quiero ser o cámara o profesora o sea que les va los audiovisuales eh? pues yo lo que quiero hacer es todo 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 lo que puedas todo cada día cada día en diciembre cada día papá noel quiero ser papá noel no sé que no sé cuándo quiero ser todo pero mira bueno serías mamá noel no? no sé que más ¿tienes pendientes de oreja? no son galletas son galletas son galletas de papá noel jajaja pues sí pues sí y tú que quieres y al final tú has pensado en algo que tienes claro que es lo que quieres ser de mayor? jajaja estoy entre dos cosas sí? qué cosas? entre veterinaria o médica jajaja o sea que a ti lo que te gusta es curar a las personas o a los animales ¿no? pero creo que mejor veterinaria está bien que me encanta tocar a los perritos ah muy bien miren pues hablamos en casa ustedes tienen mascotas en casa sí yo tengo dos gatas un pe... tengo más... más de... más de un animal tengo... madre mía tengo dos gatas que se llaman Gatsy y Keddy tengo pececitos que no me acuerdo como se llamaban y tengo un jerbo que se llama Ginny y los cuidan a todos yo eh... casi siempre le doy comida pero no sé a veces te olvidas sí a veces me olvido también de ser buena pero yo ay dios como pues no te olvides de ser buena que te traen carbón jajaja a mí como en mi casa no me permite tener en el edificio animales pues le dije a mi padre que si puedo y como él hizo una casa o sea mi abuelo hizo una casa y ahora están viviendo ahí mi abuelo mi padre y todo eso no entonces si podías tener ahí alguna mascota entonces antes tenía unos dos periquitos tengo a una perrita que se llama Blanqui que le hay un montón y tenía otro periquito pero... falleció pobrecito falleció y también ahora tengo a un perrito que se llama Ropi como el de la patrulla que es Ropi y tú tienes animales en casa? sí que tienes un perro un perrito y como se llama? Bingo Bingo o Mingo? Bingo 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 como un juego y se llama un juego ah vale vale pero mira y es muy grande el perro no? es chiquitín? es así como la serie esta de Bingo y Rory es muy revoltoso? sí sí yo tengo dos que son súper revoltosos también y hacen lo que no tienen que hacer en casa y tú Alana tienes animales en casa? sí no me dejan pero al final me dejaron qué suerte bueno lo estuviste ahí negociando no? y qué animal tiene? no sé era muy pequeño ah bueno no te acuerdas mucho y qué animal es? un perrito un perrito un perrito y cómo se llama? Lua Lua y es muy grande? no tiene 36 como mami no tiene la misma edad que mami bueno bueno yo tengo dos también uno se llama Scooby y el otro Vilma pues yo 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 quiero tener un perro pero es que mi mami no me deja me deja nada más cuando tengo una que hacer con jardines yo claro porque eso mami no te pongas tan sabe? porque los perros si no tienen mucho espacio luego lo pasan mal y tienes tú que sacarlos todos los días dos o tres veces si yo le digo mami claro tengo que esperar un poquito y yo porque claro los perros no pueden hacer ni pipi ni caca dentro de casa verdad? no pero es que ya y los míos también y no deben nosotros le ponemos un periódico un periódico claro a mí a veces se me olvida y por eso me hacen los estropicios que me hacen un día yo quería tener un perro pero no me dejaron mi abuelo y mi tía no me dejaron y yo ¿por qué? y después si me dejó mi mami y ella y después si me dejaron por ejemplo y yo y gritándome así eso es lo que significa tener una mascota es mucha responsabilidad sí porque si no le dan nada de comer es como un niño pobre claro hay que darle de comer hay que darle de beber hay que sacarlos hay que tenerlos limpios hay que llevarlos al veterinario de vez en cuando pues sí yo llevo un día mi gato al veterinario porque tenía como muchos años porque tenía un diente aquí la pobre eso es que ella estaba mayor sí porque tenía aquí el diente ya removido y se lo arrancaron se removía claro eso es que se le partió y yo ahí cuando salimos yo ahí con un perro una cosaquillo que eso se lo van a poner a mi gato bueno chicas y otra cosa que pasa que yo me olvido pero estamos en un programa de navidad y tenemos que hablar un poco de esta época del año el día 31 de diciembre es el final de año ese día ustedes se quedan hasta las 12 de la noche despiertas no hasta las 5 hasta las 5 de la mañana madre mía y se comen las uvas y todo yo creo que me voy a quedar con mi hermana ahí despierta ahí con la manta así sí y no van a esperar para tomarse las uvas ni nada no yo porque a mi no me gustan las uvas pero siempre me como como uvas de chuche sí ah bueno yo estoy esperando siempre para navidad para comer no lo voy a decir claro porque lo doy en mi mami que voy a mira a ver no te metas en un problema que te cae carbón en navidad me voy a cuando ya se cabe navidad cuando ya cuando no cuando se cabe no cuando falta un poco para los reyes sí que son en enero yo lo que voy a hacer es en navidad cuando ya se despierte cuando yo me despierte que a veces yo me despierto un poco más rápido que mi mami pero mira que lo que nos cuentas que mami te está escuchando sí ya lo sé y me voy a comer cosas ahí secretitas no lo digas más eh que mami no se ha enterado eh como voy a comer colacao que me encanta pero una cosa tú llegas a las estanterías al colacao si ella se busca la vida ¿no? yo tengo suerte porque ahí tengo una silla donde me monto ahí y al acoger cosas y al acoger cosas y al acoger lo que te dé la gana ¿no? y yo ahí yo tengo una cosa una silla claro pero que es pequeñita y no llego a la... a la... a la... donde está la silla entonces me monto a la mesa yo creo que eso está hecho adreves para que no llegues ¿no? para que yo soy un Capricornio me monto en la mesa me subo y me cojo la silla me cojo una cuchara y me la como y ya está ay mi mami siempre mi mami siempre cuando la ve yo digo ay mamá está toda acabada miren ¿saben que ha pasado? que nos lo hemos pasado tan chachi que se nos acabó el tiempo ya madre mía a veces cuando mi mami... a que mola la tele ¿verdad que mola? es guay se nos ha ido rapidísimo pues ahora yo quiero que cada una diga una cosa vale un deseo o algo que le pidan al año que viene ¿cuál es el año que viene? ¿cuál es el año que entra? 2020 2020 vale pues quiero que me digan qué es lo que quieren que pase en el 2020 vale cada una ¿qué querrían que les pasara en el 2020? pues lo decimos así sin agua en nuestra cabeza no no me lo dicen a mí para que se enteren en casa venga pues yo quiero que me regale ya un perrito pero entonces lo vas a cuidar tú ¿no? yo sí mientras mientras lo vas a sacar todos los días yo sí ¿eh? y tienes que llevar bolsitas a la calle una botellita de agua por si haces útil y todas esas cosas o también llevamos jamón para hacer esto bueno así que pides una mascota una mascota y un hámster un perrito y un hámster ¿quién más tiene deseos para el 2020? yo ¿qué pides? irme de viaje tú sí que sabes ¿eh? ¿a dónde? ¿qué dijo? irse de viaje ¿a México o a Madrid? que chachi con tal de subirnos en un avión ¿verdad? a México pues yo soy mexicana ¿tú eres mexicana mi amor? sí que chachi ¿no? bueno en realidad mi mami y yo soy mexicana también claro mira porque mami es mexicana claro te recomiendo una cosa que si vas a Madrid en diciembre te vas a encontrar un montón de niños claro vas a tener que ir muy abrigada ¿verdad? ¿y tú qué le pides al 2020? que mi perrita tenga perritos mmmmm antes tendrá que encontrar un novio ¿no? un perro novio ¿no? yo cuando estaba en el hierro yo no vi estaba en brazo una perra pero yo no vi ningún novio y eso es normal no es que los perros no se están mucho tiempo juntos yo le doy que tenga hijos y a la perrito con tu dueño muy bien y luego lo que los adopten ¿verdad? chicas ¿se lo han pasado bien? no 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 los perritos no para mí los perritos para ti todos y mi deseo me dejo con mi deseo vale eso es verdad dame tu deseo Carlota es verdad que me había olvidado es que como nos quedábamos sin tiempo perdona ¿y ahora que quieres una GoPro? una GoPro ¿y que quieres grabar tú con una GoPro? mi mami la quiere y mi mami la quiere y yo digo mejor que me levanto más rápido que mi mami para que no me la robe vaya bueno chicas a mi me ha encantado que estén aquí con nosotros en Canal 10 ¿vale? en este programa especial que hacemos por navidad ¿ustedes miran a la cámara y se despiden las 4? ¿sí? pues venga y no se olviden de ver el Canal 10 muy bien Canal 10 y no se olviden de ver el Canal 10 en navidad creo que era me dijo mi mami como algo así en navidad y todo el año pero adiós que tengo un buen día muy bien y si queréis que vuestros deseos se cumplan pues venid al Canal 10 eso ya veremos si tenemos presupuesto ¿no? o si queréis tener un Canal 10 pues que vengan al Canal 10 de las Youtubers eso Alana ¿de quién te despides tú? ¿de todo el mundo? ¿de todo el mundo? pues venga diles algo adiós adiós ¿te despides? sí venga tienes dos cámaras para ti adiós bueno chicas muchas gracias os deseo que ojalos mucho los reyes y feliz navidad y deseo mucho que tenga una feliz navidad por este día